Y Andalucía suma este martes 3.795 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y 105 muertos, nuevo récord de la pandemia. Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este martes a 924,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por otra parte, Andalucía ha alcanzado este martes la cifra de 4.980 hospitalizados en la comunidad por COVID-19 tras sumar 197 personas en un día, mientras que quienes se encuentran en una unidad de cuidados intensivos son 705, 13 más que en la víspera.